Muchas cosas han alterado al fandom de Star vs las Fuerzas del Mal luego de que se revelaran dos promos sobre la tercera temporada. Lo primero es que supimos la fecha de estreno de los próximos episodios, el 6 de noviembre. Lo segundo fue que hemos visto muchas cosas que parecen indicar que el Star Tome va a suceder. En el primer promo supimos que habrá numerosos conflictos en Múnich que provocarán que Star utilice su nueva varita para combatirlos. En el segundo promo vimos que hay una gran mezcla de voces indicándonos lo que podría venir en la tercera temporada, como el encuentro de Star con Eclipsa o el modo en que Marco Frienson era a Star. Todo esto parte de que escuchamos el recuento que hace Marco sobre lo que hizo Star durante su estancia en Múnich, luchar contra Ludo, decir el hechizo del murmullo y destruir a Toffee. Entonces, Star le habla y parece decir que necesita un adiós más largo, porque es momento de ser una mejor princesa. También en ese promo escuchamos que Tom pregunta, ¿estás aquí siendo la mejor princesa que puedes ser? Sinceramente, creo que estos diálogos pertenecen al mismo episodio, el del baile de plata. Reitero mi hipótesis, en el baile habrá cada príncipe y princesa de Múnich, donde ellos se presentarán y deberán seguir ciertos protocolos. Star y Ponyhead harán lo que les venga en gana, a diferencia de otras princesas que tienen un sentido ético mejor desarrollado. Por eso es que escuchamos una voz muy diferente a alguna de las que conocemos diciendo, que sea una princesa no significa que pueda hacer lo que quiera. Star y Ponyhead serán las causantes del alboroto y desmanes en el baile de la campana de plata, lo que ocasionará que Tom cuestione a la princesa Butterfly y le diga que solo es una niña mimada. Star se ofenderá por esas palabras y entonces los padres de Star y Tom se pelearán por defender cada uno a su hija e hijo. Es probable que este episodio sí se titule Club Snob, que significa club rechazado, y podría ser porque Ponyhead y Star serán un club de princesas rechazadas por las demás, ya que tienen un carácter sumamente impulsivo. Lo más probable es que todos los problemas se originen porque Star le guste a Tom, por ello es que conocemos que la voz de Ponyhead dice, estás muy descontrolada por este chico. Sigo insistiendo, este baile es un flashback y no hay modo de que puedan convencerme de lo contrario. ¿Qué piensas tú? ¿En verdad estos fragmentos pertenecen al mismo episodio o veremos que el romance Startum renace de entre las cenizas? Nos vemos en la próxima edición de Star versus las fuerzas del mar de la caravana del misterio de Sebastián Derain.